De todo gracias a Quaker por invitarme, por invitarme. Gracias a Quaker por invitarme e invitarnos. Yo creo que Quaker lo que está haciendo es colaborar con las familias mexicanas para que le den la importancia necesaria al desayuno. El desayuno hoy en día y siempre debe ser la comida fundamental porque es la comida que empezamos el día con ella. Es donde nosotros nos nutrimos y obtenemos energía para el día. La avena, que es parte de mi vida y por eso lo que me escogieron, para mí es uno de los nutrimentos esenciales para que la familia mexicana tenga la posibilidad de nutrirse, toda la familia. Me siento muy orgulloso que me hayan convocado, sobre todo porque en mi vida diaria con mis pacientes, con mis entrenamientos, lo que hago es tratar de ayudarlos a que su estilo de vida sea saludable. Una persona con estilo de vida saludable funciona mejor, toma mejores decisiones, tiene coordinación, coordinación motriz que yo me dedico mucho a que la gente pueda hacer ejercicio y tenga la coordinación, el equilibrio, la fuerza necesaria. Alguien que desayuna es mucho más posible que viva en salubridad, que tenga una vida sana. Entonces, gracias a Quaker por colaborar con las familias mexicanas teniendo un producto que yo lo uso de forma diaria y sobre todo ahorita con la licuadería que a mí se me hace ejemplar. Que saque este tipo de proyectos y que la familia sepa poder combinar en un desayuno el licuado. La mayoría de las personas, y sobre todo hoy por ejemplo que con el tráfico que hay, tenemos 5 o 10 minutos para desayunar o menos. Una batidora que no tienes en tu caso o una licuadora, la avena y una fruta con leche te pueden nutrir por lo menos por 4 o 5 horas. Entonces, me gusta mucho la idea, es algo que yo lo llevo, que lo combino de diferentes formas. Yo, algo que hago mucho en mi vida es, y lo pueden ver en mi carro, cargo con los licuados. Cargo con los botes licuados porque tomo uno a las 7, 6, bueno a las 5 de la mañana y tomo uno después de entrenar como a las 8. Entonces, para mí esta idea debe ser parte de la familia. Yo agradezco que cualquier que me haya convocado. Y recuerden, el desayuno es la comida principal del día. ¿Han escuchado que hay que desayunar como reyes? Bueno, hay que desayunar como reyes. 70 años de historia tiene Quaker y bueno, gracias por convocarme. Gracias, gracias.